Siendo las 5 y 15 de la madrugada de este 8 de octubre, una menor de 13 años de edad quien esperaba a las afueras de la institución educativa John F. Kennedy para su ingreso, fue abordada por dos hombres que trataban de arrebatarle un celular y sus pertenencias. Al no entregarle los objetos, los ladrones con un pico de botella agredieron a la menor en varias partes de sus piernas, ocasionando heridas de consideración. Dos tipos en una moto, 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, atacando a la niña. No pude hacer nada, no pude hacer nada porque los pelados cuando se ven gritan, los pelados se emocionan tanto. Yo pensé que era eso que los niños se estaban viendo más. No vi, no pude auxiliar a la niña. Cuando prendí la luz y quise salir, ya la niña estaba herida. Él cogió una botella y le daba con un pedazo de botella a la niña y le dio. Yo hice humanamente lo que pude, por no pude, no pude. Esto es una soledad. Nosotros a este lado de Palmira nos tienen azotados los ladrones. Según lo manifestado por estudiantes de esta institución educativa, sienten temor al momento de ingresar debido a que funcionarios no dejan acceder antes de la hora correspondida por el centro educativo y se ven expuestos a cualquier tipo de inseguridad por el sector. La verdad con esto que está ocurriendo, ya a uno le da temor venir al colegio y todo eso, pero lo importante es uno cuidarse y tener mucho cuidado. Otro de los habitantes que reside por el barro Palmira asegura que no es la primera vez que se presenta este tipo de hechos y señala que no hay luminaria en el lugar. Nosotros vimos aquí al frente de la escuela hace años y eso es mejor dicho. Yo nunca, nunca he visto la cara de un cerador de día, ¿sí? Donde tiene que haber un cerador. Si es de la escuela, sí, más iluminación también hacia la escuela. Corta de árbol también, ¿sí ve? Cámara en el colegio. Cámara en el colegio, porque a diario, a diario quitan un celular a las estudiantas. No sé qué hará el reto del colegio Kennedy. Más presencia, más control, más vigilancia hacia las estudiantes, porque ellas comienzan a llegar a las cinco y media, vienen de otros barrios. Ellas vienen de otros barrios, no solamente vienen aquí en Palmira ni en el recreo. La verdad con esto que está ocurriendo, ya a uno le da temor venir al colegio y todo eso, pero lo importante es uno cuidarse y tener mucho cuidado. Ante este caso se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades correspondientes frente al ataque que sufrió la menor de 13 años de edad, estudiante del colegio John F. Kennedy.